Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a Pokémon Iberia Y vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior, que fue ayer Y vamos al lío, vamos a ver si podemos sacarnos la licencia hoy La licencia de Pokémon, en el Palmeral Así que aquí estamos, Academia El Palmeral Eh, así si querés Por cierto, debería capturar algún Poké o algo ¿Esto quién son? Eh, no sabes que este bosque es muy peligroso No podemos dejarte pasar hasta que tengas la licencia de entrenador Pues vale, vamos a conseguir la licencia de entrenador Vale, vamos a entrar al centro Pokémon Y curamos Vamos a ver, vamos a darle ahí a la enfermera Joy que nos cure el Poké Vamos a hablar con toda la peña, tío Ya que estamos aquí En mis tiempos teníamos Pokémon iniciales de verdad Y no las mariconadas para niños de rata Niño rata Dicen nada como tomar un refrigerio mientras tus Pokémon se recuperan Visita el centro Pokémon con asiduidad Nunca debes confiarte demasiado si estás haciendo Nuzlocke Efectivamente Bienvenido, ¿en qué puedo ayudar? Ayudarte a comprar ¿Qué vendes tú, chaval? Vale, este vende O sea que no hay tienda Supongamos eso Si quieres puedes evaluar el potencial oculto de tu Pokémon Bueno, pues el único que tengo, chaval Venga, a ver Ya veo, ya veo Tu potencial de este Pokémon Es bastante bueno Esa es mi resolución Y es final Adicionalmente Yo diría que su mejor potencial está en su velocidad Es muy bueno en ese aspecto Esa es mi evaluación Vale, pues muchas gracias, hombre Te lo has currado Vamos a ver ¿Qué me cuentas tú? Esta academia ofrece licencia de entrenador homologable en toda la Unión Europea Aunque los exámenes suelen ser facilillos Y muchos se quejan de que hasta el más tonto se la puede sacar Está hablando de la ESO A ver, ¿esto puedo hablar con ESO? No La escultura de la Dama de Elche tiene más de 2.500 años El equipo Gaviota ha intentado llevarse a Madrid en numerosas ocasiones Pero hemos peleado bien por su custodia Bien hecho Ratata El Folagor es el mejor Me cago en la cona Ja, 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 ja Chaval Buah, chaval ¿Has visto el último vídeo del Rubius? Joder Dice ¿Sabías que Felipe González, uno de los capitanes del equipo Talante, es amigo mío? Felipe Gonz... El equipo Talante se supone que es el PSOE Aquí que hay Y Felipe González es un presidente que tuvo el PSOE hace unos años Dice Bueno, y aparte fue presidente de España ¿Tú quieres saber lo que tengo aquí detrás? ¿Eh? Sí ¿Quieres sentirla en el pecho? Parece traspuesto Mejor no molestarle Vale, este es el vídeo ese En el que están Uno En un polígono de industrias que ya vienen de fiestas Desfasadísimos Y bueno, pues bien la... No sé si era en cuatro, ¿sabes? En callejero Y entonces, pues, ahí estaba Sale uno con la pistola El que saca la pistola es para dispararla El que la saca para ensayar es un parguela Así No sé si eso lo habréis visto, ¿no? Dice ¿Eh? Soy el encargado de mantenimiento Te ha pillado el examen sin estudiar, ¿verdad? Venga, me has caído bien Te chivaré una de las respuestas del examen por 300 pocaeuros Déjame, puto gordo Va, tú te lo pierdes Fracasarás en todo lo que te proponga Ahora cuando me la saque paso por tu casa, chaval ¿He hablado con este? Ah, sí Me ha dicho lo de Felipe González Y que es amigo suyo Venga, pues nada Vamos a ir para adentro Ojo con la banderita de España Venga, al lío Estamos en el cole He tenido que venir desde Almería Pero este año me saco la puta licencia sí o sí Ya veréis Llegaré a ser el mejor entrenador que habrá jamás Ojo de Almería, ¿eh? Paisano Dice Cada vez se presenta más gente para sacarse la licencia de entrenador Pokémon Incluso es habitual ver señoras mayores presentarse Ya que no pudieron hacerlo en los tiempos de la dictadura Mime Siempre he tenido a este Mr. Mime para que me ayudara en las tareas de casa Pero si me saco la licencia también podré usarlo para combatir y defender la casa si entran ladrones Vamos a ver Vale, esto ya es una clase O sea que ahora entraré porque esta se supone que es la clase en la que tengo que hacer el examen Y este tío, ¿qué hace aquí? Antes esta habitación era una galería llena de cuadros inspiradores y profundos Pero los recortes del equipo gaviota nos han obligado a venderlos todos Tú tienes cara de trapacero Así que si durante tu viaje te encuentras con algún cuadro tirado por ahí ¿Por qué no me lo traes? Por supuesto te recompensaría debidamente Bueno, pues ya veremos lo que podemos hacer, chaval Un Medi-chan ahí, ¿qué hace un Medi-chan ahí? ¡Medi! No perdes muy amigable, mejor no acercarse Me sacaré la licencia de entrenador para convertirme en un especialista del tipo volador Me inspira el entrenador de tipo volador más fuerte que ha tenido Iberia Carreola ¡Qué cojones, chaval! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale Eso pues... Joder Es que eso es fuerte ya Dice Tengo a Mirral chivándome las respuestas por telepatía Este año apruebo seguro Busca por internet Carreo Blanco Muerte Y ahí lo tenéis Con el plan Bolonia nos obligan a venir todos los días para escuchar la chapa del profesor Yo llevo aquí 27 años Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde Joder, 27 años A ver si me dan la beca para pillarme el nuevo Poképhone ¿Dónde más suele caer la gente? Ah, bueno ¿Dónde más suele caer la gente es en la tabla de tipos? Menos mal que me he hecho una chuleta Bueno, vamos a ver nosotros ¿Cómo vamos en el examen, eh? Porque no he estudiado Has venido a hacer el examen, pilla sitio, joven Venga Vamos a ver porque esto no he estudiado Y como no he estudiado A ver cómo me sale Pero bueno, a ver Sería muy complicado cagarla después de tanto año jugando Pokémon, ¿no? El tipo bicho golpea super eficaz contra Planta veneno hada Siniestro hada psíquico Planta psíquico siniestro Vale La primera descartada Porque... Porque no Y contra planta no O sea que... La segunda Golpe roca es un movimiento de tipo lucha El movimiento isnosis confunde al rival Duerme al rival Perfectamente ahí El estado alterado quemado Hace daño residual y baja ataque Efectivamente Los Pokémon que usan ataques de su mismo tipo Reciben una bonificación de precisión No Tienen más probabilidad de ataque crítico Y reciben una bonificación de daño Claro El tipo acero super eficaz contra Roca hada dragón Roca hada hielo Supongamos que roca hada hielo Porque contra dragón, ¿no? Pidgeot es un Pokémon de tipo normal volador Tanza espada es un movimiento de categoría Es de estado Claro porque... Claro, de estado Pikachu evoluciona Raichu Con piedra trueno Lógicamente Y golpe aéreo Tiene una mayor probabilidad de crítico Nunca falla Creo que nunca falla Creo que golpe aéreo nunca falla Ha sido un turno para... Creo que nunca falla golpe aéreo Vale, se acabó el tiempo, alumno A ver, si no he sacado un 10 Saca un 9 O sea que tampoco os creáis Vamos a corregir los exámenes Aspirante Akes Has tenido un fallo Pues entonces ha sido la del golpe aéreo Has superado el examen Te hago entrega de tu licencia de entrenador A partir de ahora Estarás cualificado para retar a los líderes de gimnasio Adquieres también el deber de tratar bien a tus compañeros Pokémon Según se recoge en la cláusula de violencia Pokémon en la constitución Ibera También necesitarás estos objetos para tus aventuras Y me da el repartido de experiencia ¡Perfecto! Bueno Como buen funcionario Ya es hora de que me vaya a por mi séptimo cafelito Venga A tomar por saco Bueno, pues ya está, ¿no? Vale, pues nada Esto ya han hecho el exam Vale, aquí hay más peña Dice Asegúrese de que el dinero de este cheque se emplea de forma eficiente Quiero que de esta academia salgan los entrenadores más preparados de toda Iberia Por supuesto, profesor En nombre de toda la comunidad educativa Le estamos eternamente agradecidos por esta generosa donación La educación es el bien más importante de este país ¿No estás de acuerdo, joven? Fórmate como es debido y llegarás a ser alguien de provecho Claro que sí, señor Lo que tú digas, tío A juzgar por tu educación No te veo demasiado potencial En fin Se me hace tarde Que tengan ustedes un buen día ¿Quién es ese hombre? Era el célebre profesor Hilario Famoso por sus donaciones filantrópicas por toda Iberia Nos ha dado el cheque para que podamos darle a los entrenadores una enseñanza de calidad Más hombres como él hacen falta en esta región Hombre, pues que me done algo a mí, ¿no? Digo yo Vale, a ver Libre relacionado con el estudio de los Pokémon Al parecer, un tal Hitler Utilizaba Cuffins para gasear a sus enemigos Libre relacionado con el estudio Pokémon El pene de Abra puede extenderse hasta 30 centímetros durante la copula Era más feliz sin conocer ese dato, literal, ¿sabes? Venga, vámonos, anda, vámonos Ojo, sigue el profesor Hilario Otra joven promesa Es una agradable sorpresa El número de jóvenes que deciden dar el paso y hacerse entrenadores Ha crecido mucho en Iberia en los últimos años Pero yo me pregunto ¿Seréis los que contribuyen al bienestar de esta región? ¿O de los que intentan estancarla en su mediocridad? Todos hemos sido jóvenes con ilusiones alguna vez Algunos se emprenden, otros se acomodan Y se va Qué tío más solemne, ¿no? Parece sacado de cuenta, me Nunca había estado tan lejos de Albacete como ahora Ya sabes que no soy muy de salir de casa He hecho de menos mi cama Ahora me toca dormir en los hostales de los centros Pokémon Qué agobio ¿Cómo? Que un combate me ayudará a despejarme No sé qué decirte Bueno, vamos a ver Porque yo tengo un Pokémon nada más, ¿sabes? No he capturado todavía ninguno Tengo que empezar a capturar a ver qué pasa por aquí Gotita Gocita No sé ¿Qué cojones es eso? Vamos a hacerle Asqua Vale Le ha quitado bastante No sé qué tipo es ese Pokémon Ojo de un golpe Bueno, pero por qué la he quitado Pero bueno, está muy bien 62 puntos de experiencia Ahí está Y Quizkite Es que no sé cómo se pronuncia ese Pokémon, tío Vamos a hacerle un arañazo y ya está Vale, le ha quitado ahí algo Vale, yo creo que le gano, tío O sea, no... No va a ser demasiado complicado Sería raro que me ganara él a mí No sé si me hiciera dos críticos seguidos Pero ya no, ya no Vale Vamos a ver qué podemos hacer hoy Ya no hemos sacado la licencia Y eso es bastante importante Dice Sigue igual de perdida Bueno, esta se la suda todo, ¿sabes? Venga Será mejor que deje de perder el tiempo Y consiga esa licencia de entrenador Los combates No sé Pero los estudios se me dan muy bien Por cierto Parece que el gimnasio más asequible está en Murcia Al sur Tal vez deberías encaminarte en esa dirección Pues venga Pues iremos para allá ahora, tío Vamos a hablar con este tío Porque me ha dicho no sé qué de no sé cuánto Y vamos a vacilarle De que ya tengo la licencia A ver qué me dice He sido encargado de mantenimiento Te he pillado Te he pillado Venga Has caído bien Pero si ya me lo he sacado No, 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 no Le he dado el dinero sin querer, tío Le he dado el dinero sin querer, chaval Ojo, ojo Qué guapo, tío O sea, esto Lo que viene siendo esto Es como el DNI En España El documento nacional de entrenador O sea, lo bueno ahí Es como tal cual, ¿sabes? Pero el antiguo El nuevo ahora es de otro color Pero bueno, está bien Está muy bien recreado Qué chulo, tío Molaría también que pudiera Y el, eh, si era ahí O sea, tal cual Que fuera tal cual Directamente Venga Vamos a ver qué Pokémon podemos capturar Por esta zona Un Hopip Vaya Vaya, vaya Eso no me interesa para nada Así que le haré asco Ojo, la vida tampoco es que esté muy bien ¿Sabes? Debería curar Pero bueno Como mi pensamiento es capturar ahora un Pokémon Lo capturo Y ya, pues Zarpo Ah, vamos a ver Y si me sale Un Ralts Ojo, un Ralts Me interesa De hecho Voy a capturarlo, tú Voy a capturar un Ralts, chaval Un Ralts No me jodas Venga, perfecto Vamos a capturar el Ralts Y le ponemos el repartir experiencia Y listo Vale, venga Eh, ahí está Pokéball A ver, creo que lo capturo ¿Sabes? No creo que me vaya a costar mucho Si Blasco lo capturo Ahí está En Pokémon Zafiro, tío A ver, ¿qué mote le ponemos? Vamos a buscar Eh, por los subs A ver, últimos comentarios que me hayan puesto No lo sé Vamos a ver Vale Eh, me han puesto un comentario Eh, hace un día Eh, Yuki y galletas Vamos a ponerle Yuki Sí Vamos a ponerle Yuki A ese Pokémon Perfecto Venga, pues entonces Mira, lo que vamos a hacer es Directamente activar el repartir experiencia ¿No? ¿Y el repartir? Ah, vale Que está aquí ¿Y por qué no está en objetos claves? Ah, pero es No era el repartir experiencia De eso de que En plan Lo activaba Como en los juegos nuevos O sea, pensé que sí Pensé que el repartir experiencia Era en plan Lo activa Y Y vamos Todos los Pokémon Iban pillando experiencia Pero bueno Como también es verdad que Solo tengo uno Pues Vea, pues entonces Vamos a avanzar un poco A ver ¿Hacia dónde vamos por aquí? El Palmeral Palmeral A ver Vale, por aquí Nada Parece Aunque sí Se puede avanzar Imagino Por aquí ¿Quién es esta? O este Estás invadiendo mi espacio Me siento oprimida Ya verá Madre mía Ya verán la risa Ratfen Mari ¿Qué es Ratfen? No sé lo que es Ratfen Ojo Tiene un Marry ¿Sabes? Vamos a hacer arañazo Y que no me haga ataque De tipo agua Porque si no Estoy Done Efectivamente Estoy donísimo A ver Recemos para Vale Látigo Pero látigo ¿Qué me hace? Me baja el ataque La defensa Adiós Aunque ahora tengo la ventaja De que le puedo dar un golpe Más Burbuja Verá Adiós Uf Lo bueno es que soy más rápido Espero que no falle Hazle crítico Tú Hazle crítico Tío Que ahora me jode Tío Adiós Menos más que curé Menos más que curé Y va a pillar Bastante experiencia Imagino Bastante experiencia 76 puntos Ahí Nivel 10 Y Yuki también sube de nivel Imagino ¿No? A nivel 6 Confusión Ya está Ya está rotísimo Y un Mankey Pues sacamos Directamente A Yuki ¿Sabes? Pero directamente Ya tú Ya ves Confusión Contra ese Mankey Adiós Mankey Esto se puede cambiar Espérate ¿Cómo hago? No puedo cambiarlo De lado Vale Pues enfoco energía Hace O sea que se está preparando Y para luchar Hacemos confusión Y le tiene que quitar bastante Madre mía Media vida Lo malo es que es más rápido que yo Me va a hacer bastante pupa Ojo No me ha hecho nada No me ha hecho nada Pero yo sí Adiós Mankey Perfect Para el 142 puntos Uf Casi sube Vale Hemos vencido a Ratfem Vale Ya me he tranquilizado Me da cash A ver Dicen que en este bosque Hay una casa abandonada En la cual murió una muchacha Vale Pues avanzamos Un poquito Que me queda Me queda poco tiempo Un Paras Ojo que un Un Parasec No No me Dic gustaría Tener en el equipo ¿Eh? O Cerasqua Mientras pueda ir venciéndolo Así farme un poco Porque el otro también está a punto de subir ¿No? Y gana más Porque gana más experiencia Yuki Si no ha luchado No lo entiendo Vale Por aquí Vale Esta se supone que es la casa Así que vamos a ver Que pasa si entro Vale Casa Vale Aquí No parece que haya nada ¿Eh? A lo mejor Si vengo de noche Puede ser Que sea eso Porque dice que murió No sé si aquí estará puesta la noche ¿Vale? Si estará El día y la noche En este juego Pero bueno A lo mejor En algún reflejo O algo En la ventana O algo O aquí no hay nada No, pero puede ser ¿Eh? Puede ser que En la noche El café desprenda un olor extraño Puede ser que en la noche No sé si este juego tendrá noche y día Pero es posible Esto no sé lo que es Esto es cosa bastante extraña En el fregadero este que hay Nada Nada Pues nada Pues entonces Zarpamos de aquí Cagando leche Dice que murió una chica aquí Pues entonces me voy Me voy Me voy Que me da miedo aquí Vale Aquí que hay Vale Aquí hay más Para avanzar Vale Está aquí Perdona joven ¿Sabes cómo se llega el Lidl? ¿Qué cojones? El Lidl A ver No sé si eso Existiría en otros países Pero el Lidl es Una cadena de supermercado De comida Vale Vamos a hacer asco Estoy jodido ¿Eh? De vida Ataque arena No me gusta No me gusta Nada No me gusta Que me baje la precisión Pero bueno Hago asco A ese PG Debilitado Y creo que Cambiaré ahora A Ralts Según también Lo que me saque Sandriu Voy a cambiar Voy a cambiar Suficiente Ya Por hoy Vale Saca un Sandriu Hacemos una confusión O sea Una confusión Viene perfect Vale No hace nada Rizo defensa Me da igual Rizo defensa Sudo Otro Confusión Desenrollar Vale Más vale Que lo Madre mía Más vale Que lo mate De esta confusión Si no Adiós Vale Bien 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 Vale Le queda otro Pokémon A ver que tiene Odish Vale Pues entonces Directamente A Kessles ¿Sabes? Directamente A Kessles Vamos a hacer Otro Asqua Y bueno No lo mata Pero Del siguiente Si Pues me ha quitado Tres PS Y eso Es mucho En comparación ¿Sabes? Te saco dos niveles El De tipo Planta Vale Bien Sube de nivel Yuki Ojo Yuki Que ya hay Alcanzando A Kessles Vale Creo que me he perdido Dice Vale Pues creo que Voy a ir dejando El episodio Por aquí Vale Y supongo Que iré A curar Y entonces Volveré Vale Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like, comentar Y compartir El vídeo Os agradece Y nos vemos En próximo episodio Adiós Adiós Adiós